Full of Pregas A M T Psycho Un Lenko Un Lenko Y Reboll Y Grupa Un Lenko Un Lenko Si no, porque es lo que va Música Me avisa, one, two, three Bienvenidos a los Fokers Radio Show detrás de... No, arregle el cable, maridón Vamos, ¿están nerviosos, chimbalita? Cuñazo, ¿te enamorado? Eso se ve para el grupo Bienvenidos a los Fokers Radio Show Nos encontramos en el detrás de cámara De la colaboración histórica Rosalía Featuring Tokisha Dime mi amor Hoy estoy afagando, estoy chuky Háblame de estas uñas, Toki Stilazo Aris El día de hoy coincidió con una tormenta esta grabación de este video 17 horas de manera ininterrumpida Saludo a Remy Paulus Saludo a Rebeca ¿Cómo ha sido la experiencia Toki? Divertida Comí puré de plátano maduro con agua revuelta Tomé una siesta cuando llovía Comí un poco de bizcocho Y... Genial Una cosa, Fefita la Grande, Mami Jordan El video conceptual chulísimo Cuéntame de esta nueva experiencia Con una artista como Rosalía Que viaja de España a grabar con Tokish Un sueño Muy bonito Una experiencia muy linda Rosalía Es como un ángel Un amor Todo su equipo también Un amor Y de verdad estoy muy contenta Y... Extasiada Señores La Grande Rosalía Aquí en República Dominicana Un video de Dembow Señores, inimaginable ¿Cómo ha sido la experiencia? 17 horas corridas Una tormenta 17 horas aquí rodando Pero con alegría Con ganas Con energía aún ¿Cómo ha sido la experiencia? San Carlos Un barrio icónico de República Dominicana Ha llovido Eh... Está lloviendo todo el día, es verdad Sí Sí, sí, está lloviendo todo el día Mi pelo ha estado todo el rato encrespado Pero... Lo dicho, lo dicho Con mucha alegría Muy bien Hemos gozado Sí Y los bailes Te lo has gozado Fefita La Grande contigo Que icono de la cultura dominicana también Ya, es que Fefa es increíble A mí cuando me dijeron que ella Eh... Que quería venir Yo dije Madre mía, qué ilusión Esa mujer canta, baila, toca, la ve todo Yo digo, guau Mira que se me ha enganchado la pulsera Ahí ya está, ya está Ok El vestuario ¿Cómo ha sido todo? Ya ves, mira Trambólico Cuesta, cuesta Tiene sus dificultades Pero vale la pena ¿Qué significa para el dembow esta canción? Luego que se estrene realmente Con este concepto tan artístico Que le has impregnado tú Pues eso el dembow dirá Y eso significa la gente La gente dirá Señores responsables Eh... De este audiovisual histórico Rosalía Toquillas Raimi Paulus Un muchacho bien creativo Eh... Tenemos una historia bien bonita De amor y odio al principio Pero ahora hay mucho respeto Y mucho cariño hermano Felicidades Gracias, gracias No, esto es algo Que... Esto es como un sueño En verdad No sé... Increíble en verdad Todo lo que está pasando ahora Con nosotros Y también Santiago Matías Que siempre nos apoya Durísimo Gracias a Dios Todo está saliendo bien En verdad Tú sabes que hay ideas tuyas Que son muy revolucionarias Para República Dominicana Hasta el punto Que han sido muy controversiales Pero al final Mucha persona aprecia el arte Que tú impregnas En cada trabajo Él es parte del cerebro Detrás de Toquillas Eh... Esta experiencia de grabar Con Rosalía Este video La historia Todo eso Cuéntame un poquito Bueno Eh... Primeramente Gracias a Dios Nosotros estamos haciendo Como siempre Sacándole el arte A lo más bajo A lo... A lo... A lo feo Siempre le sacamos como El arte Lo más lindo Tú sabes Entonces Rosalía Es una artista En verdad Es una muchacha Muy creativa Y ella Depositó toda su confianza En lo que yo vengo haciendo Con Toquillas Es... Súper bonito En verdad Todo lo... Todo el proceso creativo Que ha sido con ella En verdad ¿Qué significa esta canción Para la cultura del dembow? Cuando salga Cuando se estrene Realmente En verdad Eh... Esta canción En verdad Va a poner El dembow Ya El dembow es grande En verdad Por esta canción Va a... Es como un dembow Como... Un dembow de mujeres Como... Tú sabes que las mujeres Tienen pocas oportunidades Aquí Eh... Y a mí me gusta Trabajar siempre con mujeres Porque las mujeres Son bien Son... 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 Como que... Pasan... Cogen mucha lucha Las mujeres Para progresar En la industria urbana Y... Pero ellas tienen... Ellas tienen... Ellas tienen... Ellas son demasiado creativas Loco a loco Me encantan Trabajar con mujeres En verdad Conocer a Rosalía Como persona Porque un ejemplo Ya se trasladó a Nagua A un teteo A una fiesta contigo O sea No... No ha sido algo Como encajado Como una relación De un estudio de grabación Sino más bien Algo más profundo ¿Cómo se da eso? Que somos unas niñas Las dos Como que somos como niñas Por dentro Y hacemos la cosa Con cariño Y... Todo lo vemos tan bonito Que... Creo que... Conectamos bien Mucha gente tenía el dembow Eh... Aislado Mucha gente todavía no cree en el dembow Y... Y un artista con once grammys Nueve latinos Dos grammys americanos Yo que predije Que traerías un grammys A la República Dominicana Eh... Se está concretando Todo ese sueño Todo esto que se está buscando Con esta cultura del dembow Eh... Impresiones Impresiones Sí Del dembow Sí Fabuloso Estupendo Hay mucha diversidad El típico motor De República Dominicana Hay mucha diversidad En el video La historia del video Que cuenta Sabe que nosotros Tenemos mucha inclusividad Siempre en nuestro video Eh... La historia del video Es solo eso Diversión para todes Mucha gente ha cuestionado Que Rosalía venga A República Dominicana A grabar con Tokicha Donde hay más altitas Con trayectorias Que tienen otro tipo de música Tú eres una muchacha Con mucha libertad Una mujer muy independiente A esos detractores De... De la carrera Y la música de Tokicha Una palabra Describe Amor Esto lo hemos hecho Con mucho amor Mucha dedicación Y... Todo lo que se hace Con amor Siempre resulta bonito Bueno Gracias Tokicha Sigue disfrutando De la grabación De tu video ¡Gracias! Y... Y... Este Dembow Va... Oye Esto va a romper Feamente O sea Las mujeres Se van a sentir Identificadas Empoderadas Le van a dar un respiro Le van a dar motivación Exacto Y como que Tú sabes que Tokicha Es una mujer Que ha sido Acabada Por todos los medios Tokicha Es un tema de... Un tema político Entre todas las cosas Y como que Rosalilla Fue como la luz Que vino así Dale un mensaje Aquí lo estamos disfrutando Yo espero que lo disfruten De verdad Dámelo un mensaje A República Dominicana Que quiero Que les quiero Que estoy feliz De estar aquí Señores Y vayan a Yusto A buscar la colaboración Rosalía Tokicha De Dembow Pal Mundo Gracias de verdad Por tu aporte a la cultura Mucho amor Gracias por apoyarme Y por el cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!